Amaury Amílcar Reyes Torres, juez del Tribunal Constitucional. El Consejo Nacional de la Magistratura juramentó al juez Amaury Reyes Torres como integrante del Pleno del Tribunal Constitucional. Abogado y docente, es magíster en Derecho de la Regulación Económica de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en Derecho Constitucional por la Universidad Iberoamericana UNIVE, en Filosofía Jurídica y Política Contemporánea de la Universidad Carlos III de España, en Filosofía Jurídica y Política Contemporánea de la Universidad Carlos III de Madrid, y en Justicia y Derecho Internacional de Fort Ham University New York. Egresado de la carrera de Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, cuenta con varias especialidades y se ha desempeñado como pasante para el juez Jenny Chin en la Corte de Apelaciones Federal de los Estados Unidos para el Segundo Circuito y letrado del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Fue presidente del Consejo Latinoamericano de Estudiosos del Derecho Internacional y Comparado, Coladic RD. Es docente en Derecho Constitucional, Procesal Constitucional y Filosofía del Derecho en UNIVE, en la Pucamayma y la Escuela Nacional de la Judicatura. Es editor de la revista Jurisforum de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y ha publicado trabajos en revistas académicas y libros colectivos en República Dominicana, México, España y en los Estados Unidos. El 12 de diciembre del 2023 fue electo juez del Tribunal Constitucional por parte del Consejo Nacional de la Magistratura.